Todos los colores más que han salido, lo siento mucho, pero creo que son totalmente innecesarios. Los nombres de las New Balance es de locos. O sea, el que discurre todos estos nombres, la verdad, tiene mucho tiempo libre y realmente es complicado aprendérselos. Las Batestar. Esto no es de Adidas, esto no es de Nike, aunque parezca una Air Force One. Esto es de Abating Ape. ¿Vale? Nigo, pues en honor de hacer como una especie de homenaje a la Air Force One, pues literal, casi en pleguista, pues copió todo el diseño. Y le puso una estrella y aparte, pues obviamente la subió de precio. ¿Merece la pena comprarse una Batestar? Bueno, si tienes dinero, sí. Si tienes 300, porque valen entre 300 y 350 euros. Si tienes dinero, sí. Si, sinceramente, no tienes dinero o tienes dinero pero no tienes logo para pagar otras cosas más fundamentales en tu vida, pues cómprate un Air Force One de 100 euros, ¿sabes? El concepto es el mismo, básicamente. ¿Vienen mejores materiales? Bueno, sí, no. Tampoco te creas que es una cosa de los materiales de locos. ¿Que vienen más detalles? Sí. Que por dentro es muchísimo mejor y, ¿sabes? Se siente mucho mejor. La plantilla es algo más cómoda. O sea, sí, pero 300 euros es mucha pasta, ¿me entiendes? Para, en teoría, una copia. Pero bueno, creo que es algo diferente. Creo que es algo que no vas a ver muchas por la calle y las que veas van a ser fake. Probablemente es una zapatilla que se ha fakeado muchísimo y es complicado encontrarse con una vape original en la calle. Pero ya te digo, yo tengo esta. He tenido otra, pero la acabé vendiendo. Pero esta, la verdad, me parece increíble. Este morado con el blanco para mí es superior. La Campus de Bad Bunny. Pues mira, esta zapatilla la compré porque, bueno, hice un vídeo en mi TikTok haciendo un outfit y, mientras hacía el outfit, quería comprar unas zapatillas y di tres opciones a la gente que vio ese vídeo y fue esta la elegida. La compré, pagué la venta, pagué unos 30 o 40 euros más de su precio original. La verdad, la zapatilla, así, sin usar, es preciosa. Realmente es preciosa. Es muy abultada, es realmente chanqui, o sea, es que se ve enorme. Yo pillé mi talla habitual, pero se siente muy grande. No hubiera comprado el 42,5, aunque realmente es mi talla, es mi true to size. Pero yo siempre compro en todas mis zapatillas el 43. Me gusta que me dé un poco más de espacio el pie, pero esta se siente demasiado grande. Todos los colores más que han salido, yo los siento mucho, pero creo que son totalmente innecesarios. La verde no me gusta nada, me gustó mucho en un primer momento. La marrón me gusta algo más, pero creo que, sinceramente, esta es la que merece la pena. No he tenido las otras en mano, será lo mismo, pero he cambiado el color. Pero no, a mí ya no me la cuelan, sabes, en plan, esos colores ya puestos, después de ya que sacas esta belleza, sacar dos colores que no son superiores a las primeras, a mí eso ya no me hace gracia, en plan, ya no, por mucho que lo vea en redes sociales y que, oh, otro nuevo color, güey, tal, y todo el mundo exponiéndola, no. No, no me vale, o sea, me parece ya que es como querer vender, que obviamente es lo que tienen que hacer las marcas, pero yo ya no me... Ya no, o sea, es que teniendo este color, ¿para qué quiero un color oliva o quiero un color marrón? Si esto ya es perfecto. No la he usado aún, está nueva, básicamente porque es eso, la compré, pero me queda un pelín grande. Y es que, sinceramente, creo que esto usado, no sé, creo que va a envejecer bastante mal, ese es mi punto de vista, no lo sé, pero es que se ve realmente muy bien nueva. No lo sé, veremos a ver. ¿Te la recomiendo comprar? Sí, este color sí, la verdad que es una burrada de zapatillas. Otros colores, pues bueno, si esta no la quieres pagar en reventa y tienes opción a comprarte las otras, pues cómpratelas, obviamente también serán buenas. Me gusta más la marrón que la verde oliva, pero sí, creo que es una zapatilla... Hay mucha gente que dice, he escuchado que la Forum sí, pero esta no, yo soy totalmente al contrario, la Forum no me gusta para nada. Y la Campus me parece muy, muy, muy guapa. O sea, la Campus 2000, yo estuve a punto de comprármela, al final no me la compré. Y menos mal, porque es mucho más guapa esta que la Campus 2000 realmente. O sea, creo que es una versión... ASICS, el modelo se llama GT 2160. Quería un retro running, aún no había encontrado ninguno que fuera para mí. Salió este, creo que es un modelo nuevo, y me lo fui a probar y definitivamente me lo compré. Muy cómoda, como prácticamente todas las ASICS, esta combinación de plateado con verde me convenció muchísimo más que la otra que salió, que era como con detalles amarillos. Y nada más que decirte, en mi primera ASICS, si quieres un par cómodo y un retro running, para mí, una de las mejores opciones. Para mí son las 9.90. Esta creo que es la versión 3, si no recuerdo mal. Es que, te lo juro, los nombres de las New Balance es de locos. O sea, el que discurre todos estos nombres, la verdad, tiene mucho tiempo libre y realmente es complicado aprendérselos. Esto para mí es un zapatillón. Esta combinación de... Me encantan mucho las zapatillas blancas con beige. Este tiene incluso hasta grises. Mira que el gris no es un color que realmente me guste, pero esto es un zapatillón. Me flipa. Las 9.90 es realmente una zapatilla muy, muy, muy bonita.